El Estado ecuatoriano atraviesa por una crisis bastante aguda. Existe una recesión económica en donde el Estado no puede estar al día con las obligaciones con los diferentes gas. Es así que, hablar de Salcedo específicamente, nosotros tenemos alrededor de 1.300.000 dólares en el Ministerio de Finanzas que no nos devuelve por situación del IVA, la famosa devolución del IVA. Bueno, ayer estaba yo en una reunión en AME con el señor Ministro de Finanzas, en donde todos los amigos alcaldes presionamos a que se nos devuelva ese recurso. Y hemos llegado a un acuerdo para el mes de marzo estará esa devolución del IVA. Y si el IVA, que es nuestro, el Estado no tiene esa capacidad para entregar por la situación, por la crisis sobre todo, ¿cómo podemos hacer un endeudamiento a través del Banco de Desarrollo? Primero por los trámites tan engorrosos y luego porque nos piden la contraparte. Nosotros podríamos poner un 30, 40% para arrancar la obra. Acá nosotros no ponemos un solo centavo. Aquí tenemos nosotros una planificación plurianual. Esta planificación plurianual nos garantiza tener liquidez para la tabla de amortización que debemos cancelar por tres años. Ahora, responsablemente, hicimos para los tres años, para que no pase lo que esta administración sucedió, que nos dejaron con una serie de deudas que tuvimos que nosotros cancelar en este año. Por tal motivo, se hizo para tres años, los tres años que vamos a estar en la administración. Esa es la forma, mi querido miembro del Comité Pro Mejoras. En esos tres años nosotros vamos a pagar una cuota fija durante ese periodo. Y lo fundamental de esto, al tener recursos propios para arrancar la obra, podíamos invitar a una licitación. Pero como no existen los recursos, se tuvo que buscar al inversionista privado para poder avanzar con la obra, que sí estamos en condiciones de pago. Ahora, esta es una alianza estratégica, como usted lo dice, está aquí. La empresa pública es la que mantiene o está adscrita a la Universidad Politécnica Agropecuaria de Manaví. También es la empresa pública. Y los dos restantes, es decir, los inversionistas, está aquí el doctor Germán Dago, él es el inversionista mayor. Aliaonay.com Y los constructores de la obra, como bien lo dijo la doctora Natalia, por ser que está contratando con el GAR municipal, esto va por régimen especial. Esas tres instituciones se unen y forman el consorcio. Todo esto va avalizado por el CECOM. Nosotros tenemos que realizar el proceso respectivo con el CECOM. Habrá invitaciones, habrá proceso de negociación. Definitivamente un trámite normal y conmigo. Ha sido muy fructífero esta reunión con los miembros del Comité Proconstrucción, donde prácticamente algunas inquietudes se ha podido en esta tarde clarificar, específicamente con los inversionistas, con la empresa pública, que es la Politécnica Nacional de Manaví, pues se ha dado a conocer algunos pasos fundamentales que se vienen ya trabajando, como es ya en sí el costo que tendrá la construcción del nuevo mercado central en el barrio América, pues se ha clarificado, se ha dado algunos lineamientos muy fundamentales para la construcción y eso es fundamental porque la ciudadanía tiene que conocer y no especular, dar otro criterio, en este caso a la misma ciudadanía. Se ha manifestado que esta administración no dejaría endeudado a futuro con este tema del mercado. Sí, efectivamente nosotros tenemos claro la película, como quien dice, pues el valor de la obra es de 5.200.000 dólares aproximadamente, donde la construcción va a durar un año ocho meses, es un dinero amortizado, o sea sin interés, donde prácticamente nosotros estaremos pagando, hechos los cálculos, 5.200.000 dividido para los 36 meses, prácticamente estaríamos cancelando 144.000 dólares aproximadamente, con esto quiere decir que en los tres años que prácticamente todavía tenemos los funcionarios que estamos al frente, el señor alcalde, esa deuda quedaría sañada porque la obra que ellos tienen que entregar es en un año ocho meses, entonces con esto nosotros estaríamos garantizando la construcción, garantizando los fondos que van a invertir aquí y la obra quedaría en su totalidad terminada a cabalidad para beneficios de la ciudadanía. Bueno, todo esto ha pasado por un proceso, ¿no? Desde hace mucho tiempo hemos estado ya trabajando y hablando, pero esto es un proceso muy responsable porque la ley nos manda con la oportunidad de hacer o buscar socios estratégicos para diferentes tipos de obras, en la cual nosotros de una u otra manera no podamos tener la capacidad. Entonces, dentro de la ley, nosotros tenemos que pasar por diferentes procesos. Entonces, estos procesos de selección que hacemos internamente justamente es para garantizar que con quien yo me vaya o con quien vamos a ser el socio estratégico o el consorcio pueda también tener cierto grado de responsabilidad junto con nosotros. Entonces, la responsabilidad está justamente ahí, en el proceso de selección que lo hemos hecho en formación de lo que la ley dice. Nosotros no lo hemos hecho a la mano ni a dedo. Esto pasa por diferentes reuniones de directorios y consensos también en la cual se selecciona el socio que va a trabajar juntamente con nosotros. En el caso particular de ustedes como empresa pública, tienen los socios privados. ¿Cuántos son los mismos? ¿Cuál es el grado de participación porcentual en cuanto ya a la ejecución de la obra? El grado porcentual es el 49%. Nosotros llevamos siempre el 51%. Eso está emitido en la ley. En relación a los criterios de selección, hay pliegos y dentro de... según las responsabilidades o las obligaciones que cada municipio nos da, pues nosotros buscamos. Por ejemplo, en el tema de ahora, en la cual se va en los 36 meses, de una u otra manera se va a entregar el dinero para hacer la obra, en 18 meses tenemos que entregarla. Y era un tema mucho más fuerte, porque el inversionista tenía que entregarnos a nosotros de dónde vienen los recursos y cómo va a participar de esos recursos. Entonces, ellos tenían que entregar una serie de documentación, no solamente sea financiera, sino también en relación a, por ejemplo, contratos o finanzas que le da, por ejemplo, hierro o tiene que ser concreto o algo así. Hay empresas que dicen, sí, yo te voy a dar tanto por tanto tiempo. Entonces, todas esas cartas y todos esos oficios, nosotros, de una u otra manera, pues la Comisión Técnica revisa, actualiza, informa, llama a ver si es veraz, si no es veraz, y a partir de eso es que nosotros seleccionamos. Entonces, ellos tienen una gran responsabilidad, el 49% de la responsabilidad, el 51% somos nosotros, independientemente, nosotros somos el que mayor responsabilidad tenemos, porque independientemente, se termina o se termina la obra con nosotros. Somos institución pública y tenemos que defender eso. Finalmente, ¿cuándo estaría proyectado el arranque como tal de la obra? Todavía no tenemos un cronograma específico de cuándo, estamos todavía en algunas reuniones técnicas que vamos a hacer la próxima semana, esperamos comenzar también, tal vez en el mes de febrero o marzo, no sé, hay también una responsabilidad del municipio en el tema de sociabilización, dónde van a colocar, y bueno, hay una serie de cosas que en esta reunión ya hemos desplegado, que tenemos que nosotros traer una planificación para las vías de emergencia, bueno, hay una serie de cosas antes de empezar. Entonces, todavía no tenemos fecha, esperamos comenzar en marzo, esperamos comenzar en febrero, todavía no sabemos, pero estamos ya justamente en la etapa precontractual para ya comenzar a entregar documentación y nosotros también presentar la oferta.